¿Cómo está? Por aquí ¿Está bien, doña Dominga? ¿Quería comer? ¿Cómo llegué por aquí vos? ¿Qué comida? A ver qué habrá aquí Doña Dominga, ¿qué quiere comer hoy? Un suscriptor nos dijo que la lleváramos a comer ¿Qué hay, Juan? No ¿No quiere camarón? ¿Qué quiere usted? A saber Díganos, díganos ¿Qué comida? Pero díganos, ¿qué quiere comer? ¿Usted qué van a comer? Yo lo que usted va a comer ¿Qué? Yo voy a mandarme ¿Sí, usted manda? ¿Y para usted lo mandaron? ¿Para nosotros no nos lo mandaron? ¿Es para usted? No Yo solo me viene a entregar Pues sí, entonces ¿Qué le gustaría comer? ¿Qué hay, pues? Mire, pues Vamos a ver ¿Qué hay, pues, Juan? Camarón Hay, 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 hay camarón Hay carnitas asadas Hay chomín por si quiere otra vez Hay chomín por si quiere otra vez Hay Arroz Hay panes con pollo Panes con carne ¿Qué quiere? Hay pollo Hay ¿Qué más ya? Hay tacos Hay de todo Hay tacos Hay Salchicha Hay salchicha Hay jamón Hay jamón No quiero Hay verdura Si quiere vamos a comprar verdura al mercado Ahí va a tomar un poquito de verdura Si quiere, doña amiguita Díganos Vamos a donde usted diga Usted solo pida Díganos Usted solo diga Deseo esto y nosotros vamos Díganos Bien, hombre, díganos El dolor de estómago Pero Pero es porque no ha comido Cómo Ya comió ¿Qué comió usted? ¿Qué comió? Arroz con tortilla ¿Arroz con tortilla? ¿Ya lo vio? Vamos a comer algo rico Si usted lo disfruta Arroz Así Con Con huevo Solo eso ¿Y solo eso? No hay nada No hay cosas No hay vivir No hay nada Ahorita La mujer La que está malo ¿Quién está malo? La mujer La alcalde Puchica ¿Y usted cómo sabes? La mujer de la casa ¿Cómo sabe usted? Eso le va a decir La mujer La alcalde ¿Y yo? La alcalde Doña amiguita ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos vamos a comer? Hay 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 Pastel ¿Qué quieres? Hay ¿Qué más hay? Oye amiguita No se decide mucho Hay pescado Hay camarón Hay pescado también Hay ceviche Hay pizza Dame pescado ¿Pescado quiere? Hay pato también Pato Ajá ¿Pato? ¿Pato? Ay Yo no de verdad Yo no quiero pato Un viejo Yo ya no quiero pato Un viejo Entonces Si usted quiere pescado Vamos a ir aquí Con la monica Vamos a ir con la monica O ahí en el paradis Bueno ¿Quiere pescado entonces? Pues sí Si es pescado Es aquí en San Antonio Entonces Vamos a parar una moto Y nos vamos ¿De acuerdo? ¿Pescado quiere usted Estás segura? Sí Va Va pues Ahorita vamos a Vamos a parar la moto Vamos a andar vamos a ir al paradis me llegas vamos a ir a Doña Dominga vamos a ir a Doña Dominga ¿qué le vas a regalar para la nochebuena? ¿qué le vas a regalar para la nochebuena? para la nochebuena, ¿qué quiere usted? si quiere comer algo para la nochebuena, ¿qué quiere? ¿tamares? ¿qué quiere más? sabe un litro de cerveza solo está bromeando a Doña Dominga ¿no le gusta? ¿nunca le ha gustado? nunca le ha gustado un litro de cerveza todo el día un litro de cerveza un litro de cerveza ¿os no te llaman? ¿canta esta? uno no te llaman ¿cuánto es? ¿cuánto es vos? uno buenos dos gracias hermano ya no me llaman Dominga aquí es aquí o allá sí aquí es aquí es doña Gracias vos, buena onda viste Voy a conocer Buenas Buenas Ángeles Hay servicio Usted Este, tiene No, 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 mire pues Este, vende pescado o no Si ¿Cómo lo hacen o qué? Mojarra frita Porque doña Dominga quiere pescado Mojarra frita dice doña Dominga, ¿está bien o no? ¿Quiere? Sí ¿Sí? Entonces sí ¿Nos podemos atar aquí o no? Sí, pasame ¿Cómo se llama usted? Ven hambre Ven hambre Ajá Que nos lleve la carta la vamos a entrevistar No va a ir, vamos a mandar a otra Baila, lanza, canches, canches, ¿cómo así? Está contenta doña Dominga Si me llega ¿Cuántas años tiene usted doña Dominga? ¿Ah? ¿Cuántas años tiene usted ya? Ya tengo más de los 80 Ah, más de los 80, pero quieren su pato Ya lo quiero ¿Quiere pato o no? Quiere pato Mira pues, fíjese que ella quiere pescado Pero, ¿qué pescado ofrecen? Díganme ¿Vayan solo a las mojarras? ¿Solo a las mojarras? ¿Cómo tiene? Tiene, de a tres libras, cinco libras ¿Cuántas libras se va a comer doña Dominga? De a cuatro De tres libras ¿Usted tiene novia o no? Casada, soltera, vida ¿Tiene novia o no? Yo ando a buscar novia a usted Ahí tiene su novia Ella no es mi novia Es mi compañera Ajá ¿Quieres ser mi novia? También parezco la mamá Díganme, ¿Quieres ser mi novia? No, yo tengo novia Ah, yo tengo novia Una vez me cortó A la madre Así es mi situación mucha A la madre Lo que pasa es que ella te dio en el video anterior Donde dijiste que vos no te querías casar Entonces Ella diría Este no quiere nada Mejor sigo con mi novio Está bueno usted ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Tiamacancho Marisol 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 Trece de noviembre Del dos mil Dieciocho Me ha roto el corazón En mil pedazos Este, bueno Entonces quiero Quiero una mojarra para Doña Dominga Por favor A la cuarenta y cinco o a la cuarenta y cinco A la cuarenta y cinco ¿De cómo quiere Doña Dominga? ¿Quieres grande o pequeña? Peque ¿Pequeña? Una pequeña dice Una de cuarenta y cinco Por favor ¿Usted? ¿Y qué más tiene? ¿Qué hay, Yali? ¿Qué quieres? Comemos una entre los dos Yo no tengo mucha hambre Dios Pero ¿Qué? Pero dependiendo ¿Qué quieres? Decime qué quieres Si me parece con gusto ¿Camarones? No No quiero comer eso Bueno Vamos a ver ¿Qué pedo? Camarón No comes La mujer De San Ángeles Es cabrona para cocinar ¿Quieres cocinar? Ya cocinado No, venga Ahí se come con cuidadito Su pescado Si no La vamos a tener que ayudar Voy a Anny Para que no le salga Ni más No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿No quiere comer un poquito de pescado? No 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 Está bien calentado Está bien calentado Tiene mucha espina hoy. ah ponerle la mano ahí está lo que estoy hasta ya no tiene ultra tiene ahi tiene no 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 lo voy a tocar antes de le gusta esta rico quiere tortillita espérate porque no le preparas un sumachito de pescado no tengo mucha solo un sumachito o como le voy a pedir otro plato para darle el pescado esta rico doña amiga esta le gusta si le gusta el pescado con tortillas le gusta el pescado con tortillas mucho no mucho todo el pescado le gusta todo el pescado le gusta el camarón le voy a regalar un mi camarón a ver si le gusta a ver si le gusta con azayani con azayani ya se esta viendo doña dominguita ya se esta viendo esta contenta doña dominguita esta pues si? esta contenta con nosotros ya pues pescado querida doña dominguita bueno ya termino de comer doña dominguita se lleno le gusto el pescadito pescadito pescadon te quieres tirar al agua asi o no? pescadito pescadon te quieres tirar al agua asi o no? jajajajaja jajajajaja bueno bucha el dia de hoy terminamos aqui con doña dominguita le ofrecimos pato al principio pero no quiso dijo un viejo no fue posible dártelo pero le dimos el pescadito que ella queria comio esta contenta eh gracias a Ana Daisy por la filita que le mandaste para traerla a comer en serio todo estuvo muy rico y gracias a todos los que han colaborado con nosotros y quiero agradecerles tambien a todos aquellos que se preocuparon por mi voz y decirme ay Anny cuídate todos ya me recupere ya amigos ya tengo buena voz a todos los que le van a decir señoritas moogle no olvides suscribirse al canal dale click en la campanita para que siempre les caiga la notificacion y hasta la proxima doña dominguita no se si usted tiene unas palabras para el suscriptor ahi que la invitó a comer no se si usted tiene unas palabras ahi para la persona que la invitó a comer dígale que quiera decirle como se llama Stenis como se llama Anny? Ana Daisy Williams Ana Daisy Williams Williams Mujer William como se llama gracias por mi comida se la paso bien? si bueno entonces ahi estamos muchas gracias a la suscriptora de verdad porque para doña Dominga es una es una felicidad la verdad que nosotros la andemos ahi paseando va doña Dominga se siente feliz ahi con nosotros y pues esto es todo muchach hasta la proxima adios adios doña Dominga adios 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 buen año Dominga adios 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 adios